La vería en una válvula de purga de lodo de la línea de captación del sistema Cachiaco en el sector Ceramillo, en la carretera que conduce dicha fuente de captación, obligó al personal de Mapa San Martín a restringir el servicio de abastecimiento de agua potable en el distrito de Morales y otros sectores de Tarapoto, a razón de que la misma se rompió debido a la presión del líquido elemento. Ernesto Guillén Chocutay, responsable de Imagen Institucional de Mapa San Martín, informó que la ruptura de esta vetusta válvula de purga obligó a cerrar otras válvulas de pase de agua para proceder con los trabajos de reparación. Bueno, aquí en nuestra línea de conducción Cachiaco, hemos tenido un problema con una de las válvulas de purga de lodo, la misma que está siendo trabajada por el consorcio San Martín, encargada de la reposición de válvulas en una planta de tratamiento de agua potable, tanto Cachiaco, y al parecer la presión del agua ha hecho que haya volado la válvula, que ya ha estado trabajada, es mejor, ya ha estado un poco movida por estos trabajos que están realizándose. Por lo tanto, con la presión del agua ha volado y entonces se ha tenido que cerrar unas válvulas más arriba para que se pueda proceder a reemplazar esta válvula, que como reitero está siendo trabajada por un consorcio en lo que significa la reposición de estas válvulas. ¿Esta válvula ya es su soleta? ¿Esto nos parece? Sí, precisamente por eso se está haciendo la reposición a través de este proyecto en el cual el consorcio San Martín es la encargada de realizar los trabajos. El funcionario de Mapa indicó que en estos momentos el agua cruda de la captación no estaba llegando a la planta de tratamiento, por lo que mostró su confianza en que ello se solucionaría a más tardar las 5 de la tarde, en el que se cambiaría la mencionada válvula de purga para proceder a abrir todas las válvulas de pase de agua y así restablecer el servicio en todos los sectores afectados. Sí, en estos momentos no está llegando el agua cruda hacia nuestra planta de tratamiento. Esperemos que se solucione cuanto antes para que nuevamente se empiece a abrir la válvula más arriba y el agua puede llegar con normalidad a nuestra planta y proceder a su tratamiento para seguir abasteciendo a todas las zonas que se benefician del reservorio de lo que es el sistema cachero. En este aspecto, Mapa no tiene responsabilidad alguna, es el consorcio San Martín que va a tributar su trabajo. Exactamente, pero siempre, de alguna manera, nuestros trabajadores, tanto del área de producción, tienen que estar monitoreando para ver los trabajos, ya que son ellos los que conocen perfectamente la línea de conducción. Bueno, ¿qué tiempo demorará nuestro trabajo, San Martín? No tengo idea, pero esperemos que se solucione cuanto antes, esperemos que a más tardar, hasta las 5 de la tarde, se pueda ya estar reemplazando, lo que se va a hacer es reemplazar inmediatamente, ¿no? Una vez que se haya reemplazado, no creo que se demore más tiempo y se procede a abrir las demás válvulas.